Buen día, Egunon. Bueno, yo he querido acompañarme de una pequeña presentación que pueda dar una serie de flashes sobre lo que es la realidad de nuestra ciudad y también el momento de la reflexión en el que nos encontramos. Yo, oyendo intervenciones anteriores, veo sobre todo las diferencias que nuestra ciudad y su realidad tiene con respecto a otras, a Barcelona y Ámsterdam por dimensión. Las cifras que oye uno en Barcelona o en Ámsterdam se le quedan allí arriba. Santiago igual se parece más, pero la trayectoria histórica de Santiago es distinta a la de San Sebastián. Entonces, si me pasáis la diapositiva, a mí que me gusta de historia, he querido elegir esta postal que es tradicional de la época, esto tendrá un siglo aproximadamente o más, y da cuenta de una historia de la ciudad que marca mucho también lo que es la actitud que los ciudadanos tienen con respecto al fenómeno turístico. San Sebastián ha sido la historia de una ciudad turística, a lo que contribuyó enormemente una reina regente que nombraba el salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona hasta hace dos meses. Y yo diría que dejó de serlo básicamente allá por 1936 para convertirse, como la suelo denominar yo muchas veces, en una ciudad de verdad, en la que viven ciudadanos y ciudadanas. Nunca me ha gustado mucho utilizar ese término porque tal vez las ciudades turísticas se podrían sentir ofendidas, porque también son ciudades de verdad. Y en estas jornadas he descubierto un concepto que habéis utilizado varias veces y que me ha gustado y pienso asumirlo a partir de ahora y es el cambio entre ciudad turística y ciudad con turismo. San Sebastián es hoy una ciudad con turismo, no es una ciudad turística. Y diría más, yo creo que la ciudad aspira además a ser en el futuro también una ciudad con turismo. Pero abordo la perspectiva histórica porque en el caso de San Sebastián, el haber sido una ciudad histórica o una ciudad turística, sí que yo creo que la conciencia colectiva ha desarrollado una actitud positiva con respecto al fenómeno turístico que además se ve acentuado fundamentalmente por las difíciles circunstancias que la ciudad ha vivido hasta el año 2011. Yo diría que los donos tierras deseábamos que los turistas pudieran venir a nuestra ciudad. Con lo cual, sobre todo en un inicio, los desarrollos que se han producido a partir fundamentalmente de 2011 creo que han sido valorados muy positivamente por parte de la ciudadanía. Teníamos un fenómeno violento que yo creo que actuaba como un elemento disuasorio absolutamente con respecto a la ciudad que impedía que las potencialidades que la misma tiene se pudieran desarrollar y yo siempre suelo decir que el 2011 fue como abrir el tapón y desaparecido ese obstáculo pues la ciudad ahora sí registra unas cifras de crecimiento que son notables. Tengo en la siguiente diapositiva alguna de ellas que no sé si se ve muy bien, es un poco galimatías, pero tampoco me vale demasiado porque solamente hemos tomado como referencia las pernoctaciones que se registran en la ciudad y se puede ver que desde el 2011, básicamente, vamos conociendo un crecimiento continuado. Teníamos 959.000 pernoctaciones en San Sebastián en el año 2012 y en 2015, a año completo, tenemos 1.165.000. Nos falta cerrar el 2016, pero vemos claramente que la cifra va a superar también al 2015. Con lo cual, en pernoctaciones, hemos conocido en los últimos cinco años, seis años, pues un 20% de incremento aproximadamente. Lo cual no es del todo real, porque claro, nosotros que queríamos turismo, tampoco nos ocupábamos demasiado en analizar todos los distintos datos o indicadores que nos podían ofrecer una fotografía más real de la ciudad. Ahora empezamos a hacerlo, yo creo, con un poquito más de rigor, ¿no? Porque San Sebastián, además de tener visitantes que duermen en la ciudad, también genera muchísima atracción con respecto a ciudades del entorno, con visitas de día. La costa vasca francesa es un ejemplo clarísimo. O sea, el gran atractivo turístico que tiene Biarritz, etcétera, etcétera, se ve complementado cada vez más por San Sebastián. Y esas son visitas que controlamos con algunos indicadores de una forma un poquito indirecta, que son las visitas a la Oficina de Turismo, que se han incrementado exponencialmente en los últimos dos años, sobre todo, y que nos hacen ver clarísimamente que el número de visitantes, más allá de las pernoctaciones, ha crecido intensamente en los últimos años. Pero hay otro fenómeno que es precisamente el que se ha abordado durante estos dos días en Barcelona y por el cual hemos venido especialmente, que es el de los apartamentos turísticos, del que teníamos alguna intuición, pero no gran conocimiento. Sabíamos, porque San Sebastián es una ciudad pequeña, tiene 186.000 habitantes, un entorno metropolitano de unos 350.000 y algunos fenómenos se notan. O sea, que hay mucha gente, se nota porque la calle está llena o que hay apartamentos turísticos porque tienes algún vecino. O sea, eso es así. Intuíamos que esto iba en incremento en los últimos cinco o siete años, fundamentalmente, y decidimos intentar hacer una fotografía de cuál era la realidad que teníamos en San Sebastián. Y nos hemos encontrado con una fotografía que, tengo que reconocer, que nos ha sorprendido por el volumen, no lo esperábamos. Nos hemos encontrado con que tenemos un total de mil apartamentos turísticos aproximadamente, además en distinta situación. Algunos de ellos, entre comillas, regulares, no quiero extenderme la explicación porque es un poco compleja, regulares digo porque son gestionadas por empresas que se dedican precisamente a ello, lo hacen además con profesionalidad, declarando todos los impuestos derivados de esa actividad. No cumplen todos una condición urbanística que tiene el propio ayuntamiento, que es el de que tienen que estar establecidos en la primera planta, el mismo problema que tiene Bilbao. Y hay un 75% de esos, que digo, regulares, que son un total de 460 apartamentos que ofrecen 2.334 plazas de alojamiento, que tienen ese problema. O sea, ese es un tema que tenemos que abordar ahora. Y luego nos hemos encontrado con que tenemos otros 502 apartamentos que ofrecen 2.424 plazas, pues con esto de la economía colaborativa o como se le quiera llamar, aunque sea eufemísticamente. Porque hay algunos que se solapan, pero los hemos distinguido, hemos visto propietarios individuales que ofertan en determinadas plataformas sus apartamentos viviendas y hemos sacado este número. En total nos ofrecen, por lo tanto, 4.500 plazas que suman 467.821 pernoctaciones a ese 1.165.000 que veíamos ahí. Eso nos lo hemos encontrado, por decirlo de alguna manera así, en el mes de julio. Y hemos dicho, hombre, vamos a empezar a pensar sobre esto y vamos a empezar a mirar qué es lo que podemos hacer. Porque, aunque hay una, creo que, diapositiva intermedia, en la que simplemente, si me lo pasáis, damos un dato sobre otro fenómeno que se ha producido, lo quería destacar, y es el origen del turismo que nos visita. En los últimos años se ha producido una inversión entre lo que se denomina turismo local, que era mayoritaria en nuestra ciudad, y el foráneo, que en este momento es el mayoritario. Antes partíamos en el 2010 de un 37% de visitantes de fuera del Estado y de un 62,16% del Estado. Y hoy, el 52, o el 2015, el 52,20% es de fuera del Estado y el 47,80% es del Estado. Y eso se va incrementando, además, por los últimos datos que tenemos. Pero pasar a la siguiente diapositiva, porque, y no se ve nada, ya lo siento, era difícil. Pero bueno, nos podemos imaginar un poquito la imagen. Nos hemos encontrado que de todos esos apartamentos turísticos que hemos detectado, pues aproximadamente dos tercios o más se hayan situados en la zona central más negra que tenéis en ese mapa, en tres barrios concretamente, que es la parte vieja, la zona centro y el barrio de Gros. Con lo cual, clarísimamente, este mapa lo pedí poner porque veíamos el de Barcelona y nos sentíamos hasta cierto punto identificados, en nuestra proporción, por ese fenómeno. Y hemos empezado a constatar que eso genera muchos problemas o puede generar a futuro muchos problemas que aquí, por ejemplo, se constatan ya. Que son el del cambio del modelo de la propia ciudad. Es decir, porque en determinadas zonas, pues el que existan grandes concentraciones de turistas, pues cambian totalmente la configuración del barrio a todos los niveles, al nivel comercial, al nivel convivencial, a todos los niveles que aquí se han mencionado. Produce una incidencia notable sobre lo que es el precio de la vivienda, que ya en San Sebastián es un problema que arrastrabamos desde hacía muchos años. Tenemos el gran honor de ser la ciudad del estado que tiene la vivienda con el precio más alto por metro cuadrado. Y este fenómeno, pues creemos que puede incidir negativamente también sobre eso y en especial sobre lo que es la vivienda en régimen de alquiler. Intuitivamente lo estamos notando. Ya era bajo, la oferta de alquiler en San Sebastián a baja y cara y vemos que eso está empeorándose, porque es mucho más rentable tener evidentemente un alojamiento de este tipo. Vale, bueno, voy terminando. Esta era la última diapositiva que os quería mostrar. Había otras dos que os paso rápidamente, la que simplemente os digo, señala los principales retos que nos hemos marcado en un proceso de reflexión estratégica que abrimos ahora, 2016-2020, en el que todos estos temas de los que hemos estado hablando estos dos días están presentes de una u otra manera, con una obsesión que es el de la calidad. La primera, la calidad de vida de nuestros ciudadanos y la segunda, la calidad del destino. Es decir, que quienes nos visiten también tengan un destino visitable de calidad. Pasar la diapositiva, bueno, ahí están todos los objetivos que nos hemos marcado en esa reflexión estratégica que estamos tratando de elaborar justo en este momento. Y nada más. Bueno, termino aquí mi intervención con esta pequeña foto, que es una hurterada, como digo yo, pero le gusta al director de turismo y te doy el gusto. Muchas gracias.